Tierra del Fuego es una provincia llena de lugares maravillosos. Pero si también queremos que la disfruten nuestros hijos, debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente. Por eso hoy avanzo con una iniciativa para transformar la gestión de residuos en toda la provincia. Con autoridades nacionales, junto a los municipios y con la participación de los ciudadanos, estamos dando los primeros pasos para erradicar los basurales a cielo abierto. En un futuro podremos instalar plantas de tratamiento, elaborar productos reciclados y generar energía eléctrica, recuperando así hasta un 90% de los residuos, creando incluso más fuentes de trabajo. El camino hacia el desarrollo sustentable ya lo estamos haciendo, pero ahora necesitamos tu apoyo y tu compromiso. Porque este futuro es posible si lo construimos entre todos.